y muy buenas noches encontramos en un nuevo vídeo yo soy Joaquín y este es el canal de juegos pero de caso no me pregunten porque digo canal de juegos si no tengo otro canal pienso en el futuro tener otro dispositivo y grabar en ese canal reacciones a diferentes series ustedes pueden ir dejando en los comentarios y vamos a tener cosas de fondo en mi tele pero lo que vamos a grabar hoy estaremos bien estará de fondo un vídeo de fabito fabito el es el nombre del canal por favor no me denotes fabito por favor lo que vamos a estar grabando es super mario world una nueva serie de yo de jimbo y advance el el emulador se llama video games traducido al español sería videojuegos yo ya tengo una partida muy avanzada pero quiero que sea desde cero super mario world ¡Super Mario! Nuevo. Vamos al nivel 1. ¡Let's go! Y si no saben la trama de los hermanos Mario, es un videojuego creado por Nintendo. Uno de mis juegos favoritos es Super Mario World y Super Mario Bros. 3. Por eso es que empezaremos a grabar esta nueva serie del canal llamada Aventuras del Super Mario en Super Mario World de Game Boy Advance. Si me alucino. Vamos a ir grabando diferentes videos. En el primer capítulo que es este, pienso grabar solamente hasta el nivel 3 del primer mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en este emulador he jugado varios juegos y fue donde de capas fue donde empecé a jugar Super Mario. No sé. Es super muy fácil descargarla. ¡Hasta es gratis! En mi partido anterior que les dije fue donde he estado varias veces y hasta llegué al mundo 3. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Ok Bueno, les contaré un poco de mi vida Mi vida fue normal Solamente crecí Soy muy alto para lo que debería ser de mi edad Ahora tengo miedo Hay un poco más ¡Suscríbete! 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 Cono lo crean en la partida anterior fue en la primera vez en la que sacrificaron Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya me di cuenta de a donde vienen los hongos ¡Gracias! 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 Mi personaje favorito de toda esta saga Es Suelta Buen viaje Buen truco Buen viaje 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 Buen viaje